Bueno, pues evidentemente si eres mujer te ve como la emperatriz y si es hombre te ve como la energía de la emperatriz, con una energía de Venus, con una persona con muchísima pureza, te ve, vamos, una persona con muchísima calma, una persona con experiencia, alguien que sabe hacer las cosas, mucha creatividad, te ve con un amor profundo, te ve maravilloso o maravillosa, eres alguien con muchísima magia, alguien que sabe muy bien qué es lo que hace, te ve una persona de éxito, te ve una persona muy trabajadora y al mismo tiempo ve que tu lado también sensible, porque aquí lo que me está diciendo es que te ve una persona con muchísimo sentido común porque has sabido hacer grandes cambios en tu vida, grandes cambios. Saber también elegir muy bien. Te ve como una persona muy sensible, sobre todo en cuanto a temas de las relaciones de pareja. Alguien que has tenido que hacer grandes cambios y grandes elecciones y que no te mereces nada más y nada menos que alguien que realmente sienta una gran pasión por ti, como es él o ella, veo que es una persona muy romántica, tiene las emociones a flor de piel y le encantaría conquistarte, ser tu compañero, tu compañera, la persona que te seduzca, es una persona bastante garanteador o garanteadora si fuera, si eres hombre, ¿no? Una persona que te llevaría al fin del mundo total de protegerte y de enseñarte la fortaleza que tiene en su interior para entregarte. Es como que te agarraría y no te soltaría nunca. Pues evidentemente esa copa está llena de amor. Esta persona está totalmente enamorada o enamorado de esa emperatriz, está totalmente enamorado o enamorada de ti. Esa copa está completamente llena. Tienes mucha pureza, tú date cuenta esta imagen que te ve con muchísima inocencia, te ve como una persona, aquí vemos a una persona haciendo oración y la otra persona viéndole, ¿no? Es como que te ve con tanta pureza, es como que no tienes ningún tipo de maldad, es que no tienes otra cosa que amarte, pero profundamente. O sea, no puede hacer nada más que amarte. Que amarte. Tienes una belleza increíble. Esta persona está totalmente seducida por ti. Te lleva a donde haga falta. Contigo a donde haga falta. Es como un... Es una persona encantadora. De confianza. Alguien con quien tendrías una gran oportunidad de encontrar la inocencia en el interior de alguien, ¿no? Empezar una nueva vida. Es una persona libre. Es una persona sin ningún compromiso. Una persona muy jovial. Y que lo que quiere es tener contigo un enlace. Ahí está esa gran oportunidad de poder los dos estar juntos y llegar a esa unión. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! A mí me dice que llegan comunicaciones. Comunicaciones, comunicaciones que ni te esperas. Ahí va a entrar mucha luz a tu vida. Y donde posiblemente pudieran haber humos y espejos, todo va a desaparecer. Se va a ver todo con total claridad. Llega una liberación. Sobre todo de esos humos y esos espejos posibles que hay, pues dice que todo esto va a llegar a una liberación porque esto va a desaparecer. Esta persona va a ser totalmente franca contigo. Te va a decir que es lo que... Mira, luego se va a quitar las máscaras porque te ama. Entonces, si no tenías claro por ese humo lo que esta persona estaba sintiendo hacia ti, puedes estar totalmente tranquilo o tranquila porque esta persona te ama con la plenitud de su alma. O sea, en su cabeza solo estás tú. Solo estás tú. Dice que hay más personas que van detrás de tu persona especial, sí. Tiene más oportunidades con más personas, sí. Pero en la mente y en el corazón de esta persona solo te ama a ti. Por eso, si tienes algún tipo de dudas de si esta persona qué es lo que quiere o si está jugando a algo, puedes estar totalmente tranquilo o tranquila de que esta persona tiene totalmente claro qué es lo que quiere y lo que quiere es estar contigo. Así que para él o para ella es muy importante que comprendas el amor que siente hacia ti. Cuando estáis juntos se siente como un niño o como una niña, le haces sacar su parte más infantil, podemos decir así, o su niño interno le hace sacar ese niño interno, se siente genial contigo. Por lo tanto, es capaz de sostener lo que haga falta por amor. Ser un apoyo mutuo, codo con codo, para lo que haga falta. Para que eso, esa inocencia, ese niño interno no desaparezca y que volváis a estar en armonía. Por eso es muy importante para esta persona que comprendas realmente lo que siente por ti. Ahí mismo no lo está diciendo, ¿no? El apoyo uno con el otro para sostener ese amor. Para poder llegar a la calma, ¿no? Para que todo esté bien, todo esté en calma, todo está perfectamente sostenido. Es muy importante para esta persona la comunicación en este momento. Por ello nos habla de ello. Esta persona se va a estar comunicando contigo para que estés totalmente tranquilo, tranquila. Que pueden haber muchas personas en su entorno, pero que no hay nadie como tú. Por eso, con la única persona que se fija y quien realmente le llena esa copa de amor, eres tú. No se fija en nadie más. Eres la única persona en su vida. Y la única persona que le hace sentir cómo se siente. Feliz. Así que no tengas ninguna duda, dice. No tengas ninguna duda de cómo se siente. Porque te ve ahí en un poco de desconfianza, idealmente, de todas las oportunidades que tiene tú eres quien elige, ¿no? Y es lo que quiere que tengas totalmente claro, porque no tiene ningún tipo de vergüenza de delante de todo el mundo de mostrarte el amor. Sí, porque es una persona que te ve que no estás receptiva o receptivo al 100% porque puedes estar pensando de que tiene más amores. Y lo que quiere que sepas es que no. Que no. Que tiene mucha ilusión contigo. Y no le importa que se entere quien se entere. No le importa. Siente mucha pasión por ti. Por lo tanto, esta persona te va a estar... Dice que es una persona totalmente leal. Y que se siente muy bien contigo. Que no le importa lo que pueda decir la gente. Y nos vuelve a salir esta carta. Que es muy importante que comprendas esto. Para esta persona es súper importante. Porque esa desconfianza que tienes hacia él o hacia ella le hace daño. Entonces, que comprendas esto que nos está diciendo la lectura es importantísimo. Para esta persona poderse sentir tranquilo, tranquila de que tú no estás sufriendo. Porque ese dolor que tú sientes es un dolor que también siente él o ella porque tú te sientes como te sientes. Parece un poco un trabalenguas, ¿no? Pero tu dolor es su dolor. Y no quiere. No es necesario. No es necesario. No es necesario. No es necesario. Es como que estás ahí como un poco... Realmente... Puede que esta persona viaje. Y que vaya a... O se mueva mucho. Entonces, dice que es posible que... O que haya bastantes ausencias porque quizás no es alguien que sepa manifestar el amor de la forma que a ti te gustaría. Es más bien una persona que le gusta más demostrarlo con hecho que con palabras. Esta persona está totalmente enamorada de ti. Totalmente. Pero también veo que tú estás en una circunstancia como un poco tomando precaución por si esta persona hay alguien más. Entonces, ¿qué nos quieren hacer entender con esto? Que no te estás entregando como deberías entregarte y disfrutar de la relación como deberías disfrutarla a consecuencia de esa desconfianza. Dice que es una persona totalmente honesta y responsable de sus propios actos. Por eso le gustaría que esto terminara ya. Y que los dos podáis ser felices. Hacer un cambio en esta forma de pensar. Porque quiere tener una unión feliz. Ahí está el sol en la que quiere tener contigo una relación y porque se siente contigo muy bien. Quiere tener contigo una historia muy bonita. Que estés receptivo o receptiva. En vez de así un poco como a la defensiva. Porque quizás no quieres que te haga daño. Pero en realidad os estáis haciendo daño mutuo. Por eso es necesario un cambio. Porque esta persona, a pesar de que hay más personas que le encantarían porque es alguien de muy buen ver. O por ahí puede haber alguien. En realidad a la única persona que está dispuesto o dispuesta a cuidar es a ti. Míralo. Con la única persona que desea y siente satisfacción y es un lujo darse un paseo por el mundo. Es contigo. Además veo que le cuenta a alguien. Hay alguien de su círculo cercano que le está contando esto. Y es un poco como decir. Menuda pérdida de tiempo hacia un vacío que no existe. Por eso ahí hay un momento de introspección. De estar ahí pensando. Le siento un poco triste porque le gustaría manifestarse. En el sentido de que es una persona. Veo que puede ser una persona muy trabajadora. Alguien que nadie le ha dado nada. Y que esto cambiase. Porque te ve, vamos, maravilloso o maravillosa. Eres un bellezón. Para la persona de tu interés. Aquí el único problema que estoy viendo es la desconfianza que tienes hacia esta persona. De si te puede estar siendo infiel. Pero nada más allá de la realidad. Eso es lo que quiere precisamente que entiendas. Que para esta persona solo existes tú. Y esto le pone triste. Porque esta persona te lleva a todos los lados con él o con ella. Y esto le pone triste. Al final está ahí sacando cuentas de decir. Bueno. Si quiere tener una relación contigo seria y estable. Para que fijarse con otras personas. Para que dudar. Esto tiene que terminar. Porque si queréis ser una pareja. Es necesario hacer un cambio. Un cambio. Pasar a otra etapa. Ir un poco más allá. Hablar. Y darle luz. A todo esto. Aquí viene una conversación. Además por justicia divina. Porque tú date cuenta. Es como que no estás receptivo o receptiva al amor que te entrega. Y no importa. Es porque nos sale mucho personas ahí mirando y controlando. Pero no importa. Pero no importa. A esta persona no le importa. Para nada. Viene una conversación muy seria entre vosotros dos referente a esto. Y va a ser muy necesario que haya un cambio y una confianza plena porque esto está causando entre vosotros dos algunas diferencias que son que no sirven para nada en realidad. Porque aquí el problema es la competencia. Para nada. Porque aquí el problema es la competencia. Pero esto también que nos está indicando. Nos está indicando inseguridad. Porque una persona segura de sí mismo no está con todos esos humos, con todos esos espejos de quizás se ha tenido relaciones anteriores que han sido infieles y esa desconfianza se está manifestando en este momento en esta relación. Que no significa que sea, porque te está demostrando todo el tiempo que para esta persona eres la única o el único. No existe nadie más. Por eso ahí van a llegar esos mensajes para poder hablar con claridad. Incluso veo que te va a estar proponiendo algunos de vosotros a hacer un viaje para poder estar los dos solos y poder ya zanjar de esto de una vez por todas. Porque esta persona lo que quiere es tener contigo una relación. Que esta aventura de entre vosotros dos sea maravillosa. Míralo, con un ramo de flores incluso. Es decir, es una persona leal que tiene mucho entusiasmo, tiene muchas buenas ideas para hacer los dos juntos y echar hacia adelante, ¿no? Que esto se desarrolle bonito. Es una gran oportunidad. Mira, totalmente enamorado o enamorada de ti. Es como que la vida le ha regalado eso que... Es que le llenas el corazón. Es que le veo hablando con un amigo o una amiga diciéndoles que esta persona es todo lo que ha deseado en toda la vida. Eso eres tú. Es que eres todo lo que esta persona en el amor podía haber esperado. Es un regalo. Y es que está tan bien cuando está contigo. Vamos a mover bien el mazo. Ahí hay una torre. Pero una torre que lleva un cambio muy grande. El cambio a donde lleva es, te voy a decir, va a ser muy importante que la forma de ver la percepción que se está teniendo en este momento hacia esta persona, que cambie. Porque veo que está teniendo mucha paciencia. Dice, es que te está mendigando amor y tú no lo estás viendo. Y al final te vas a ir corriendo detrás de esta persona para hablar con él o con ella y empezar, ¿no? Y es como que esta persona un poco también te va a estar poniendo a prueba mediante una torre para ver si tú realmente le amas o no le amas. Porque esta persona te ama incondicionalmente y no desea nada más que estar contigo. Y si en esta torre reaccionas, es lo que va a hacer. Una torre para ver si reaccionas. Porque aquí hay mucha desconfianza y le duele. Le duele. Y no lo entiende. Y vuelve a hablar con esa amistad. Hay alguien que le cuenta mucho vuestra cosa. Y vuelve a hablar con esa amistad. Pero es que no tiene confianza. No tiene confianza. Y no para de manifestar el amor que tiene contigo. El situarse. El enamorarte. El hacer planes contigo para que estéis juntos. Esto me habla de que puede ser alguna obsesión. Por alguna relación del pasado. Ahí hay una herida que se está viendo con total seguridad. Precisamente por una inseguridad que causó una antigua relación. En la que no fue sincero o sincera. O hubo un mal final. Y ahora se está con ese espejo y con ese humo manifestando con esta persona. Y esta persona no tiene nada que ver con esa relación del pasado que tuviste. Esto es una persona totalmente nueva que está dispuesta a cuidar de ti. Y a amarte. Y a pelearse con quien haga falta por ti. Y a defenderte. Y a defenderte. Me marca mucho también una persona que hay por ahí. Alguna ex celosa o alguna pareja que ha podido tener que está súper celoso o súper celosa. De ver que está totalmente enamorado o enamorada de ti. Aunque tú no lo veas. Pero esa persona tú date cuenta de las cosas como son. Tú estás con celos porque hay alguien por ahí mareando. Esta persona te hace ver de todas las formas posibles que sabe. Quizás no sabe hacerlo mejor. Pero es como sabe el amor que siente por ti. Y quien sí que está viendo ese amor es la otra persona que está que muere de celos y de rabia. Porque cómo te trata a ti. A esa persona nunca le ha tratado así ni por asomo. Y está que se muerde las uñas de la rabia que tiene de ver cómo se entrega con esa pasión a ti. Y que tú no estás viendo. Pero esa sí. O ese. Qué paradójico, ¿verdad? Ahí hay una gran experiencia y la experiencia lleva a que es muy importante que sepas bien lo que está bien y lo que está mal. Y que tengas esa comunicación con esa persona pero con sabiduría. Con pureza. Porque es encantador o encantadora. Y ahí hay una oportunidad para poder estar con esta persona y ser felices. Esto es una gran oportunidad. Y esta energía está ahí para hacer una transformación y salir de tantos condicionamientos. De lanzarte sin ningún tipo de miedo. Mira, hablo de lanzarse y aquí está esta chica totalmente lanzada a ese juicio de decir Venga, hay que salir de una situación ya que no conviene. Porque ahí ha habido mucha ausencia en este gran amor por darle tantas vueltas. Sin embargo, ahí lo que veo es una unión entre vosotros dos. Encontrar un equilibrio en vez de estar en lucha y a la defensiva, ¿no? Mira cuánto amor. La desconfianza. Ahí viene mucha felicidad. Mucha fertilidad. Y veo que se abren nuevos caminos. Aquí va a venir, esta persona va a intentar apaciguarlo todo. Veo que tú te vas a dar cuenta que esta persona lo que busca es paz. Por favor. Porque al final, pues cada uno es dueño de su propio camino, ¿no? Pero el apaciguar ese camino, sobre todo por amor, merece la pena. Mira, y aquí tenemos la reina de copas. Esta persona te ama con la plenitud de su alma. Le creas mucha inspiración. Quiere que haya receptividad. No desconfianza. Salir de ese entrampamiento de creencias. Desde el lado de la comprensión, la sabiduría y el amor. Dice, la fortuna te sonríe. Y la paz llega a tu vida. Ahí estáis los dos juntos. Superando cualquier circunstancia. Porque aunque veo aquí un conflicto, Viene un momento de superación para los dos. Esto es como una lucha interna. Pero que esa lucha interna os lleva a una superación, ¿no? Esta persona se desvive por ti. Quiere que comprendas que eres su único amor. Que ahí lo que quiere es esa oportunidad, esta relación. Esa oportunidad que han tenido sus padres, sus ancestros. De tener a una persona que realmente ama a su lado. De poder una casa, lo que sea, juntos. Lo que sea, juntos. Ahí te llega esa invitación de amor. Puedes estar totalmente seguro, segura. De que esta persona no va a parar hasta que realmente te veas en el espejo totalmente reflejado, reflejada. De lo que esta persona siente por ti y cómo está dispuesto o dispuesta a cuidarte. Y nos vuelve a hablar de un espejo. Y voy a volver a hacer hincapié en esto. Se está haciendo un espejo de algo que ha sucedido con otra relación o en vidas pasadas. O algo que ha marcado mucho la vida de alguien. Y con esta persona se está haciendo ese espejo. Pero ese espejo es humo. Porque como verás, esta persona está totalmente entregada a ti. Pero ese espejo también nos han dicho que se va a pulir. Y vas a ver en realidad que esta persona está loca por ti. Ha llegado una nueva etapa. Lleva comunicación. Muchos mensajes. Llega una gran verdad. Un cambio increíble. Y tú date cuenta. Incluso aquí veo una unión. Vosotros dos. Ahí vais a estar juntos. Desde luego. Esto ha servido para darse cuenta de cosas muy importantes. Y darle luz a otras que nos estaban viendo. Por eso ese cordado lo que ha llevado. Ha sido un sacrificio. Porque ha sido un sacrificio. Pero esta persona ha estado todo el tiempo. Para que esto se expanda. Para una prosperidad entre los dos. Cuidar de ti. Y ser felices. Así que esa unión tranquila. Finalmente vais a encontrar la paz los dos. Porque además también os lo merecéis. Míralo. Ahí está la boda. Ahí está la boda. Vais a crear un hogar juntos. Vais a encontrar esa estabilidad. Y finalmente vais a... Me alegro mucho de que esos humos y esos espejos desaparezcan. Porque veo aquí la liberación de una persona. Una superación. En la que finalmente va a ser totalmente feliz con esa persona que le apoya en todo momento. No. Gracias.